Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un morrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó mi corazón sin primavera. Llorando sin poderme la olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar. Gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. No me acuerdo.